Bueno, sí chicos y chicos, vamos a continuar pues, estábamos con esto del nivel, entonces bueno, aquí hay algo, bueno, literalmente, es que ya saben que yo apago la, es que como había apagado, pues bueno, había empezado de otra manera, pues bueno, ay, espérenme, déjame apagar algo y ya. Ay, perdón, es que estaba oyendo música a estas alturas, bueno, ahorita estamos caminando lentos, por eso quedan, espérenme, sí, estamos caminando muy lentos, ahora voy a rodar y continuar, vale, ¿qué es eso? No, lo ponemos, vale, a ver Robert, oh, también va sigiloso, eh. Sin salida. Algo hicimos. Oh, necesito una llave. Vale, no hay salida entonces, pero bueno, vamos a encontrar, vale, voy a cambiarme a Elisadner. Uf, los nitrógenos aquí. ¿Qué encontraste, John Hammond? Vale, aquí hay unas pistas, aquí, detrás de estas pistas, la llave. Venga, vamos ahí, pues. Bueno, como pueden ver, ayer empezábamos con el primer episodio, los primeros dos episodios de Pokémon Púrpura, la verdad me ha gustado, me está gustando mucho el juego. Bueno, como les decía, el día de ayer hicimos los dos primeros episodios de Pokémon Púrpura, así que bueno, viene de maravilla, ¿no? Bueno, pero les quiero comentarles unas malas noticias, el día de mañana no va a haber video motivo por el cual es un día festivo allá en mi país, ¿de acuerdo? Así que bueno, así que bueno, necesito construir, venga ya. Vale, nos vamos sigilosos. Vámonos. Con cuidado. Ay, no, que los adaptores no, por favor. Cuidado, Robert. Vámonos. Bueno, eso no puedo pasar ahí, mala suerte. Vale. ¿Qué son estos? No puedo destruir estas cosas. Vale, esto es para revisar. ¡Eh! ¿Qué son estos válvulas de presión? Sí, son válvulas de presión, no. Vale, bien. Ah, ya, me tengo que mantener aquí. Y de ahí, cambiando a este, para cerrar la válvula. Bien, cerrada la válvula, y esperamos uno. Bien, cerrada la válvula.